¿Cómo están amigos de YouTube canal, señores? Bienvenidos a un nuevo video, nuevo video del modo carrera con el Frankfurt y pues bueno, ya empezamos con la ventana de fichaje, simulé un poquito, jugué los dos partidos bueno, no, más bien no jugué, sino simulé los dos partidos de la pretemporada y ahorita vamos a revisar precisamente las transferencias que bueno, Kamada lo había puesto porque había regresado de préstamo y lo vamos a vender y vamos a prestar a Kabuya un año vamos a revisar los jugadores que están en transferencia y por qué los puse en transferencia vamos a la central de plantillas, tenemos por ahí a Ronou que es uno de los porteros con buena proyección pusimos en lista de transferencias a Withwall ya llegó Estracosha, tenemos a Da Costa que también ha sido uno de los más importantes en este equipo dejamos a Toure porque me ha gustado cuando lo he utilizado dejamos en lista de transferencia a Timmy Chandler ya que se va y a Timmy Chandler es buen momento en la defensa central no dejamos a nadie en lista de transferencias hasta Kabuya que está precisamente en préstamo Barcoc acaba de llegar en, bueno, acaba de regresar precisamente de un préstamo y decidí dejarlo, quiero darle una oportunidad creo que puede ser un muy buen jugador en rotación y lo voy a dejar por ahí también llegó Müller, Nikolai Müller pero este sí lo puse en transferencias dejé a Gasinovic, creo que nos puede dar otra buena temporada en rotación Estendera está en lista de préstamo y el otro, Marquez Estendera, está en lista de transferencias tenemos a Diop, que es un préstamo que hicimos en la primera temporada tenemos a Cabrera, a Cano, a Camada que precisamente es el que queremos vender a Dabrowski, a Wixorek, a Haller, Paciencia a Rebic lo puse en lista de transferencia por los recientes rumores que lo vinculan con el Atlético entonces es posible que también Rebic salga del club así que bueno, lo pusimos en transferencias Divo Corigi, el que acaba de llegar Bloom lo pusimos en transferencias porque acaba de llegar de préstamo y no lo voy a utilizar y a Hauser también, bueno, está en transferencia y este en préstamo así que estos son los jugadores que tenemos vamos a ver si nos llega alguna oferta mientras que en transferencias estuve viendo todas sus opciones Hedson Fernández simplemente no creo que vayamos por él así que se va Santos Borre podemos ir por él aunque se me hace un poco elevado de precio para todos los delanteros que tenemos aunque me gustaría más Kouame que es otro de los que tienen muchísima proyección y nos pueden salir un poco más barato de momento portero no buscamos así que lo vamos a eliminar Christian Ferreira que fue una de las opciones creo que este también sigue siendo una buena opción Sander Berg era otra de las opciones se va y ahora sí empiezan todos los que ustedes me dejaron bueno, no todos, sino algunos que vi que pueden ser buenas opciones pero también estaba revisando Kluivert puede ser una muy buena opción Pedraza acaba de llegar o bueno, llegó en el mercado de transferencias de invierno así que aunque lo vinculan oficialmente con el Frankfurt lo vamos a dejar eliminado porque tenemos una de las opciones que también lo vinculan demasiado con el club Christian Romero la verdad es que es una de las opciones que sí quiero traer en la defensa central y en la lateral derecha nos pueden dar muchísimo rendimiento tenemos a Januszak que también ustedes me lo recomendaron mucho y creo que puede ser una buena opción si no está muy caro 46, se me hace muchísimo dinero Marc Cucurella que es uno de los jugadores que sí vinculan también oficialmente con el equipo del Frankfurt a pesar de que ya hicieron válida la compra con el Eibar quieren comprar el Frankfurt a Marc Cucurella así que puede ser una buena, muy buena opción y Acoustic que este sí es el que vamos a comprar de Cajón 18, 23 a 31 vamos a negociar y vamos a ver si podemos traerlo en 19 eso es lo que yo voy a querer traerlo en 19 creo que es un jugador crucial tenemos alrededor justamente ven ahí 75 millones más lo que ganemos en el torneo precisamente de pretemporada 19 quiere 25 se me hace muy elevado proponer uno de transferencias nuevo vamos a ponerle 25 creo que se me hace buena y el 5% de cláusula de venta 25, 300 vamos a ponerle 22 quiere a fuerzas 25 pero 22, 300 se me hace una buena oferta sigue y si seguimos de empoderlo 23, 700 le voy a dar queremos ficharlo por lo más bajo que se pueda aceptaremos esa suma 23, 700 y vamos a delegar su contrato porque precisamente no queremos pagar bonus así que vamos a delegar vamos a ponerle en 43, 500 y a ver qué nos dice después así que Cajustic es una de las primeras opciones Macías también se ha linkeado mucho sin embargo no podemos traerlo porque está en préstamo como fue el préstamo en diciembre aparece que es un año así que estará disponible hasta la próxima ventana pero bueno la delantera central no me preocupa demasiado lo que me preocupa es el medio centro ofensivo que podemos ser Olmo, Ferreira y los extremos que puede ser Janusak y también un medio centro o Kluivert que puede jugar en ambas bandas entre estos dos el que me salga más barato entre Janusak y Kluivert vamos a ir Harry Winks Olmo y Ferreira esos van a ser nuestros fichajes para nuestro equipo así que pues vamos a seguir vamos a ver si llega una oferta y pues los mantendré informados aquí bueno al final hacemos válida la opción de compra por Cajustic y regresa al club va a ser uno de los jugadores titulares indiscutibles ha sido uno de los jugadores que más me ha gustado y que tuve un cierre de temporada increíble así que estoy muy feliz vamos a simular aquí digo todavía no lo voy a utilizar en realidad no quiero estoy nada más simulando pero ya llegó Estracosha un mejor portero que Trap seguimos ganando en esta copa me gusta simularlas nada más porque además nos dan buen dinerito así que vamos a tener la final contra el Valencia todavía no llegan muchas ofertas vamos a ver oferta de transferencia por extender a este sí quiero ver qué tal 10 millones me parece una buena oferta sí vamos no vamos queremos venderlo y a Chandler también 7 407 millones nos están pagando adelante oferta de préstamo por Hauser vamos a darle que sí y bueno con extender hay Chandler de salida nos estaríamos haciendo por ahí entre 15 16 millones muy buenos para seguir en la ventana de fichajes bueno amigos viendo un poquito cómo está el presupuesto y el tema creo que mis prioridades son Olmo Cucurela y Kluivert creo que son las opciones y para cerrar traeremos a Ferreira que sería el jugador que vamos a empezar a utilizar en el medio centro alternando Harry Wings se me hace muy caro todavía Romero también es una buena prioridad barato creo que pero tampoco es muy importante ficharlo ahora creo que Cucurela puede darnos buena batalla interna creo que puede ser bastante bueno y en la delantera central me voy a parar un poquito pero es que vean 25 a 34 vamos a fichar a Dani Olmo y a Cucurela y vamos a ver qué tal nos va la verdad es que quiero al jugador de la masilla porque lo han vinculado mucho recientemente chequé algunas páginas 20 tenemos 90 así que bueno vamos a ofrecer 22 por Olmo creo que se me hace una cantidad buena 25 creo que podemos negociar creo que se puede negociar con este con este por aquí 23 100 creo que podemos hacer algo importante tenemos un trato también y Dani Olmo va a ser nuevo jugador con 23 mil semanal vamos a ver 31 creo que podemos hacerle 27 y luego estos jugadores quieren bastante así que vamos a subir la 69 y vamos a ir por Marc Cucurela a ver qué tal nos va 17 millones podemos hacer algo ahí muy importante porque bueno no va a ser titular es un jugador de rotación en el Barcelona a pesar de que creo que es en el Eibar donde juega donde va a jugar en las próximas temporadas vamos a ponerle 15 y a ver qué nos dicen como tal el equipo del Barcelona creo que es una oferta justa 15 milloncitos por Cucurela 100 mil se me hace un poco alto su 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 salario pero creo que podemos hacer algo le vamos a poner 100 mil también de 51 a 100 mil creo que tenemos buenos fichajes de momento vamos a esperarnos a ver qué dice Kluivert y ver cuánto dinero nos sobra para las últimas transferencias todavía no llega en las ofertas recibidas solamente hemos dejado ir a precisamente por aquí está no podemos ver cuáles son los jugadores que les han llegado ofertas pero bueno al final seguimos vendiendo y al final les enseñaré cómo quedó nuestro equipo bueno llega una oferta por Rebic y creo que el único equipo que nos podría pagar mucho dinero es este Manchester United así que bueno al final me gustaría venderlo al Atlético pero no llegan las transferencias así que sería por lo menos por lo menos 50 vamos a ponerle 50 a ver qué nos dice este Manchester 50 es lo mínimo por lo que se va a ir este jugador Rebic fuera del equipo 50 50 millones por Rebic digo podíamos hacerlo hasta en 70 pero creo que se me hace una buena transferencia y podríamos traer a más jugadores creo que Rebic al final si va a abandonar el equipo creo que sería importante además de que bueno ya llegó Dani Olmo que va a ser uno de los jugadores que vamos a tener por aquí todavía falta que llegue un medio derecho que puede ser precisamente los que tenemos por ahí y un medio centro que acompaña Edson Álvarez en las labores defensivas así que este va a ser nuestro equipo como tal todavía Cucurela no me acepta el contrato Dani Olmo ya lo aceptó solamente pues cerraremos con un fichaje y ustedes me digan pues qué más es lo que haremos en la siguiente ventana porque con 50 millones más todavía no acepta todavía no acepta vamos a ver ofertas enviadas cómo va 76 en curso parece que se está atorando la negociación del contrato vamos a ir por Kluivert que entre 22 y 32 pero bueno ya después de vender a Revi que en 100 creo que Kluivert puede ser una opción muy buena 78 tenemos 69 vamos a ponerle 19 milloncitos a ver qué nos dice este equipo y quiere 27 ojo tampoco se emocionen tanto tampoco tenemos para dar y regalar dinero 5 millones menos creo que se me hace sereno vamos a ponerle 23 200 y deberían de aceptarlo deberían de decirme bueno va si es una oferta justa bien estamos trayendo a Kluivert vamos a delegar también 57 de salario vamos a aceptar 59 y 120 de salario se me hace mucho pero bueno no importa no importa absolutamente nada solamente será cuestión de cerrar y ver si Kukurela y Kluivert quieren venir y bueno al final Kluivert acaba de llegar al equipo Kukurela también para la lateral izquierda creo que nos puede dar muchísimo rendimiento Dani Olmo y Kostik todavía tenemos bastantes opciones como les digo vamos a ver si podemos ir por Harry Winks y por Romero y también por Ferreira aunque también me gustaría un jugador del lado derecho aunque Kluivert puede jugar en ambas bandas y es el que vamos a utilizar en la mayoría de los juegos de ahora en adelante de que Rebic fue vendido así que pues nada amigos dejamos hasta aquí el episodio gracias a todos por ver seguimos en el próximo con más fichajes estamos tirando la casa hicimos la válida la compra por Dani Olmo llegamos y se acaba ya está disponible no sé por qué dice prestar pero bueno en realidad es una transferencia la que hicimos por Dani Olmo por ahí dice 23 ah es que justamente el OG ese Nisa quería llevarse pero no si lo compramos nosotros Kukurela Kluivert estamos formando un equipazo así que bueno amigos síganme poniendo nombres de qué jugadores quieren ver ahora solamente del lado derecho y en como un estilo Harry Winks que nos pueda apoyar con una doble contención siendo el del lado izquierdo un poco más a la ofensiva creo que Winks puede ser una buena opción pero pues ustedes pónganme a ver qué opciones tenemos gracias a todos por sus comentarios sus ayudas nos vemos en el siguiente episodio adiós ¡Gracias!